...de presentar en sociedad, digamos, el libro 4 de los cuartos de Mario Velatino. Si no me escuchan, me lo dicen. Pero, como ustedes saben, hablar de un libro es de alguna manera traicionarlo, es poner en las palabras de uno lo que ya está hecho de palabras, de a reducirlo. Espero que no destruirlo, tengo la esperanza. Pero sí, es una cosa que está hecha de palabras. Yo tengo que decirlo, que es este libro. Pero no hay otras maneras de publicitar, de presentar en sociedad, que hay este tipo de actos. El Criatura ya probó otras opciones. Por ejemplo, estuvieron forzatiñando desde una violeta, se lo llevó el mar, se lo llevó el viento, los proyectos. Es la única manera. Y entonces, acá me ven tratando de contarles, además, un libro particularmente inasible. Porque, si bien es una novela con todas las de la ley, no es una novela para nada típica. Es una obra muy nueva, muy original. Contar el argumento, para empezar, no tiene. O sea, sería muy fácil, ¿no? Es una novela argumental. Empezamos por el principio, ella y él se conocen, sufren una serie de peripecias y al final se casan o se matan. En cambio, acá, eso no se da. O sea, está hecha de fragmentos, a veces cortos, a veces más largos. Y trata más o menos de esto. Un escritor mexicano, que se llama Mario Velatín, y que vive en DF, en Ciudad de México, le escribe cartas o mails o lo que sea a un destinatario del que sabemos muy poco. O sea, además no aparecen los textos de cuando le contesta. O sea, solo aparecen los textos de ese escritor llamado Mario Velatín. Ahora, esa persona, lo que sí sabemos, es que es una persona que está interesada y cree o quiere creer en la resurrección de la carne. Y ahí tenemos una relación con el libro de los muertos. Igual ya lo vamos a ver por qué. Por otro lado, al escritor Mario Velatín, el protagonista de la novela, los muertos lo visitan constantemente. Hay fantasmas que hacen ruido, hay muertos que se le aparecen. Y bueno, hay que pensar que México es de alguna manera el país de los muertos. No solo es por lo que está pasando ahora, sino porque tradicionalmente la muerte de México tiene una presencia muy importante. Yo nunca estuve en México, en ningún lado, pero tengo entendido que es así. El Día de los Muertos está en un mes. México van, se ponen en la cubumba, van al cementerio, cantan, os comen, se emborrachan. O sea, esa relación con la muerte debe provenir de las antiguas culturas mexicanas, pero que sigue vigente. Entonces, ¿por qué el libro de los muertos? Bueno, los muertos están siempre conviviendo de alguna manera con los vivos. Cosas, una idea que me parece muy cierta y que deberíamos repensar. Y también le va contando a ese destinatario su vida cotidiana. Una vida cotidiana muy poco común, porque Mario de la Pines es una persona muy poco común. Pero al fin y al cabo, bueno, les habla de sus perros. El Día de los Muertos siempre quiso tener un perro y ahora puede, tiene muchos y los cambia, consigue uno, se envía con una, compra, le regalan, regala. Tiene un montón de perros que para él son muy importantes. Y compañía, digamos. De la fotografía, que es un gran fotógrafo, Mario Velatín. Se han publicado libros, exposiciones con su fotografía, con técnicas, con máquinas de hechura casera y con técnicas de su invención, con barridos y hace unas fotos muy, muy originales. Yo te también, gracias a esas técnicas, en las fotos aparecen, aparecen fantasmas y muertos y el aura de los fotografiados. Y además está trabajando, por encargo, cosa que no suelo hacer, pero le interesó el proyecto, en un retrato de Frida Kahlo. Llamado así, un texto que se llama Retrato de Frida Kahlo. Como ustedes saben, Frida Kahlo es tan pictorado. La mexicana sufrió una gran cantidad de dolencias físicas y tuvo un accidente espantoso en un autobús donde un fierro la atravesó de parte a parte. Y sobrevivió, no sabía bien cómo, y pudo hacer toda su obra pictórica en condiciones muchas veces muy difíciles. El dolor físico, ¿no? Para un pelatín, personaje, digamos, eso fue como una sobrevida, una vida después de la muerte. Porque de alguna manera... Y por eso no nos sorprende nada saber qué hay en un pueblito mexicano, que en un pueblito mexicano vive Frida Kahlo. Frida Kahlo, entonces murió. Está viva y vende comida en un mercado de un pueblito mexicano. Y va a buscarla con su coche, con un perro, con uno de sus perros, y habla con él, con la Frida Kahlo viva, viva-muerta, digamos, ¿no? Pero con esto no les digo nada. Les estoy contando una serie de superficialidades. Por ejemplo, si hablamos de Mario Bellatini, si hablamos de este libro, hay que hablar del humor. Yo me reía percajada al tenerlo de este libro. Tiene un humor, muchas veces un humor negro, negrísimo, pero desopilante. Yo me reí, de pronto me encontraba, de la ley de un tirón. A esta altura, yo soy un lector curtido, me pasé, con la modestia aparte, leyendo Cursión, casi toda mi vida. La mayoría de los libros me aburren a esta altura. este lo empecé y no lo pude, no lo pude terminar, terminé a las 4 de la mañana. y me pasaron muchas cosas. Una de esas, una de ellas fue reírme, a reír mucho. Por ejemplo, cuenta cosas, entre otras cosas, cuenta, no sé, cosas de su familia, su niñez. Por ejemplo, él y a él, y a sus hermanos monstruosos, el padre los encerraba en un sótano con tranca. Los despertaban al otro día, insultándolos, y la madre les daba de comer alguna limaña que hubiera cazado por ahí. Por ejemplo, en el patio tiraba azúcar para que me dieran las hormigas, y la comida era hormigas con medio vaso de agua, porque tampoco tenían agua potable. Seguramente no fue así, pero seguramente sí tuvo una infancia humilde que recuerda o recrea de esa manera. Pero yo creo que capaz para hablar de este libro hay que fijarse en la tapa, que es un libro hermoso, me encanta la edición. Acá ven esta sierva desplechada, herida por flechas, que es un autorretrato de Frida Kahlo. Famoso, uno de sus famosos autorretratos. Pero en lugar de la cabeza de Frida Kahlo hay un conejo. Es el conejo al que sigue Alicia para entrar al país de las maravillas. y aunque no tiene nada que ver, es un libro que fácilmente, o no fácilmente, hay que pensarlo, pero sí tiene que ver con Alicia en el país de las maravillas. Porque, igual que decía que no había libro que mejor reflejara la vida onírica que Alicia en el país de las maravillas, y este es un libro de alguna manera onírico también, donde como en los sueños, los personajes mutan. O sea, aparece un personaje nuevo que puede ser de pronto uno que ya conocíamos. Como sucede en los sueños, que las personas van cambiando de identidad. Y el tiempo retrocede, avanza, vuelve a retroceder. Hay una serie de looks a veces muy divertidos y a veces que nos interquilizan. Porque a la vez, con todo eso, en el trasfondo tenemos un Mario Beatty que está solo, angustiado, se atiene ese borde de angustia al libro. No es un libro solamente onírico, muy divertido y de muy fácil lectura. Lo difícil es hablar de él por lo atípico, por lo nuevo. Me he hecho acordar también a las 9.001 de Stevenson, con esas atmósferas oníricas. A la vez, es una cosa realista, pero la atmósfera tiene ese clima de sueño donde hay un montón de cosas. Por ejemplo, hay toreros, es una familia de toreros enano. Y de pronto, pero las mujeres y las mujeres son toreros enano. Pero a la vez, las mujeres son enfermeras y cuando un personaje sufre un accidente, lo atienden justamente dos de las enfermeras que son toreros enano. Incluso hay una explicación porque hay una familia de toreros enano. Cosas así, bizarras y sumamente divertidas y graciosas. para mí es una obra maestra. Hacer lo que hizo acá, yo nunca lo había visto. Hacer con fragmentos, a veces son largos, hacer todas esas operaciones que uno las lee con absoluta naturalidad, pero que hablan de esa inspiración y de esa imaginación desatada, libre, sin trabas que tiene Mario Bellatini. Porque la aventura de escribir, Mario se sienta y no piensa nada. Es decir, no tiene planificado lo que va a escribir, tiene lo que sale. Claro, lo tiene, es un escritor importante, entonces sale eso que saca de las oportunidades de alguna manera siempre, aunque no lo quiera, siempre va a estar unido con lo otro porque sale del mismo lugar. A su espalda se da un mismo, aunque no quiera, porque tiene el mismo origen. Y esa, esa, ese no haber planificado permite, o sea, la aventura de escribir permite la aventura de la edad. Inconscientemente el escritor que sabe lo que va a escribir está dando información que inconscientemente el lector va a escribir. El que no lo sabe no está dando esa información. Entonces, lo que pasa, lo que sucede, está pasando cuando leemos. Porque Mario no sabe qué va a pasar. Y nos transmite esa sensación de que no, de que él no sabe y nosotros no sabemos. No hay información de los otros militares de alguna manera. y hay esa sorpresa perenne que produce el libro continuo. Yo creo que es una gran novela, una gran novela latinoamericana y quizás sea una de las niñas que tome la literatura del futuro. Porque Uruguayo, bueno, aparecen unas niñas que dicen libro Uruguayo de los muertos, libro Uruguayo de los muertos. Yo, no sé, yo tengo la teoría no confirmada, es que vino, vino Uruguayo de las veces, nos vio grises, tristes, paso calcino, fantasmales, están todos muertos. Y a continuación dijo Uruguayo de los muertos. Muchas gracias. Gracias.